Cómo añadir, editar y eliminar un representante de un expediente en el gestor de expedientes y cómo eliminar una representación de un expediente en el gestor de expedientes. Este video tiene relación con el video de cómo añadir, editar y eliminar un interesado de un expediente en el gestor de expedientes, en que explicamos cómo identificar personas interesadas en un expediente como parte de su proceso de creación. A continuación, veremos cómo añadir un representante a un expediente, cómo vincularlo a un interesado y cómo editarlo y eliminarlo. Veremos en primer lugar cómo añadir un representante a un expediente. Para añadir un representante a un expediente, lo primero que tenemos que hacer es ir a su detalle. Una vez dentro del expediente, seleccionamos la pestaña interesados y representantes y pulsamos el botón Añadir representante. En la siguiente pantalla, la aplicación nos indicará que podemos añadir representantes tanto personas físicas como jurídicas. En este caso, añadiremos al expediente un representante persona física. Para proceder a añadirlo, podemos realizar una primera verificación de si ya existe el representante en el sistema introduciendo su número de identificación. Al introducirlo y pulsar el botón Buscar, la aplicación recupera la información existente para ese número de identificación en cualquier procedimiento del gestor de expedientes en una base de datos centralizada. Esa información podremos modificarla y personalizarla para nuestro expediente. Si deseamos que esa información personalizada se traslade a la base de datos centralizada para recuperarla actualizada en un futuro, en cualquier procedimiento, marcaremos el checkbox Guardar cambios para futuros expedientes. Esto en ningún caso supondrá la modificación de ese representante en el resto de expedientes existentes. Si nos indica que no se han encontrado resultados para la búsqueda que hemos hecho, podremos añadir manualmente la información correspondiente. Esta se almacenará también en la base de datos centralizada. Si se han encontrado resultados, estos se listarán en una tabla a continuación. Por último, para finalizar el proceso de creación de un representante, la aplicación nos pedirá vincular el representante en creación a uno o más interesados del expediente, para lo cual seleccionaremos una o más personas interesadas del listado y pulsaremos el botón Añadir representante. Finalizado el proceso, con éxito, visualizaremos al representante en la pestaña de interesados y representantes. Si accedemos a su detalle, visualizaremos sus interesados representados. Recuerda que también es posible añadir representantes a un expediente sin haber añadido previamente interesados representados, accediendo al detalle del expediente y pulsando el botón Añadir representante. Una vez añadido un representante, podremos editarlo accediendo a su detalle. Esta edición se comporta como en la introducción de datos al crearlo. Hemos visto cómo añadir y editar un representante y cómo vincularle un interesado. Ahora vamos a ver cómo eliminar una representación y cómo eliminar un representante de un expediente. Para eliminar una representación, accedemos al detalle del representante y vamos al listado de interesados a los que representa. Seleccionamos mediante el checkbox el interesado cuya representación queremos eliminar y pulsamos el botón Eliminar representación. Sabremos que el proceso se ha completado con éxito al ver la notificación que así nos lo informa, y el interesado deja de mostrarse en el listado de interesados representados de la tabla. En este caso se ha eliminado la relación de representación, pero tanto el interesado como el representante seguirán apareciendo sin esa relación en el listado de interesados y representantes. Para eliminar un representante de un expediente, accederemos a él pulsando su nombre. En la siguiente pantalla visualizamos un botón para eliminar representante. Cuando lo pulsamos se abre una ventana emergente que nos preguntará si estamos seguros de la acción a realizar. Recuerda que una vez eliminado el representante, los interesados representados se mantendrán en el expediente. Una vez eliminado el representante, éste dejará de aparecer en la pestaña Interesados y Representantes del detalle del expediente. Si quieres ayudarnos a mejorar, puedes dejar tus comentarios en la caja inferior. Queremos saber si el video te ha resultado útil o no, y sobre todo por qué. Muchas gracias por tu colaboración. Gracias por ver el video.